sabías que alejandro sabela disputó dos finales mundiales uno a nivel de selecciones y otro a nivel de clubes y las dos las perdió en tiempo extra bueno aquí te estaré detallando en este vídeo esas finales la primera hay que tener en cuenta que estudiante de la plata fue campeón libertad de 2009 de la mano de alejandro sabela como este venciendo al cruceiro de brasil en estadio minero de valeroyzonte bueno yendo ya con la final así formó estudiantes el pincha rata damiana el vil clemente rodríguez celay leandro de sábato germán rey juan manel díaz enzo pérez rodrigo braña juan sebastián verón la bruja leandro benítez y mauro bocelli quien sería el que anotaría el primer gol de estudiante en ese partido de cabeza superando la defensa del barcelona minuto 37 de juego ante el barcelona y como formó el elenco culé víctor valdés daniel alves gerard piqué carles puyol eric avidal sedu keita sergio busquets sabio hernández thierry henry ibrahimovic y lionel messi luego vino el empate del sustituto que entró desde el banco perro rodríguez un jugador que entró al minuto 46 de juego y el 89 igualaba las cuestiones ante el cuadro argentino luego un gran sombrero al arquero al vil y con ello mandar a la prórroga el partido un partido en donde estudiantes hizo un gran partido tuvo sus oportunidades no las pudo aprovechar para aumentar la ventaja y el barcelona tuvo un partido muy complicado le costó y mucho igual a las cuestiones y fue muy celebrado el empate en aquel entonces el barcelona era el favorito de ganar en aquel mundial de clubes pero le costó y mucho ganar a un equipo aguerrido como el estudiante de la plata después vino una jugada que para mí fue polémica en su momento no puedo encontrar en imagen pero encontré un vídeo que no puedo usar debido al copyright que fue ocasionada en youtube que fue una falta de messi a un jugador de estudiante de la plata en el minuto 92 de juego una plancha teniendo messi ya amarilla en el encuentro no fue expulsado que pasaría después messi metería un gol de pecho para ganar el mundial de clubes en el 210 y así consagrarse campeón del mundial de clubes para la barcelona por primera vez ya que en 1992 había perdido la segunda en unidad de clubes así también había perdido en 2006 ante el internacional de porto alegre de brasil el cual fue el equipo ganador de aquella edición ganando 1 a 0 el cuadro culé aquí vemos el festejo en imagen hasta la copa carles puyol que sería campeón del mundial de clubes del mundial de fútbol de selecciones de eurocopa y ganó todo título posible con barcelona igual que messi y compañía bueno vamos con la otra cara de la moneda que es en la final del mundo con la selección argentina en a nivel de selecciones alejando sabela otra vez como el comandante de aquella selección como de t y allí hubo la final del mundo ante alemania la final recordada en el maraca del maracana con la antesala de que alemania no 7 a 1 a brasil en su país como a un fritón y así brasil se despidió de la copa el mundo de manera vergonzosa para el fútbol brasileño y argentina luego eliminar a holanda conocida actualmente como países bajos en las semifinales luego de ganar por penales aquí en imagen vemos una situación polémica que fue para muchos penal clarísimo de manuel noyer a igual y no cobrado en aquella final del mundo que para mí legalmente fue penal porque fue con una tremenda violencia a pesar de que él tocó primeramente el balón con el puño pero podría tratar de chocar contra la humanidad de igual y muchos capaz tengan la opinión de que habrá sido penal y otros no no había bar así que tal cosa no ocurrió pero vamos con las formaciones de esos equipos en este caso selecciones manuel noyer portero alemán jueves humens y era un batén philip blanc cramer un jugador que no recuerda hasta final porque tuvo una conducción cerebral en aquella final y no recuerda el haber ganado en aquella copa del mundo salió retirado lesionado son stiger cross o sil miller vino la clóset joaquin love era el técnico y aquí en imagen vemos a goce que fue el anotador en 213 del gol del título para alemania en donde en la final creo que la selección teutona fue superada por la argentina pero a la argentina no aprovechó sus oportunidades y el fútbol se gana con goles y en la única jugada donde sur le termina asistiendo desde el costado izquierdo y ahora recibe pecho y termina decidiendo de zurda mario goce para decretar el título de alemania en la copa del mundo bueno vamos con la formación de la argentina romero sabaleta se que el garay martín de michelis marcos rojo lucas viglia mascherano enzo pérez pladesi messi y huaín fue la formación inicial de la albiceleta en aquella final disputada en el maracaná hay que tener en cuenta que huaín tuvo al minuto 10 una situación clara luego de un cabezazo hacia atrás de swast tiger y la terminó errando huaín de manera increíble para todos los argentinos y todo el mundo que está queriendo que messi gane el mundial después vieron acciones claras principalmente una de palacio en la prórroga que desviene a un costado de novia y termina errando el arco otra de messi que va a un costado del poste que en barcelona siempre la metía juego este un cabezazo fue al palo en el tiempo reglamentario lo que fue la situación más clara de alemania en los 90 minutos iniciales pero aquí hay que tener en cuenta que hay dos jugadores que se repiten en ambos 11 no el estudiante 2009 y en la final del mundo 2014 que son enzo pérez marco rojo marco rojo titular en la selección argentina y en aquel partido ante barcelona dentro de suplente como sustituto en la final ante el barcelona lo que sí aquí la común la común unión que hay aquí entre ambos partidos es que lejandro sabe la comuete no perdió una final del mundo en los 90 minutos reglamentarios pero si la perdió en la prórroga y casi al minuto igual o sea decir parecido porque el minuto 113 god se mete la final en la copa del mundo para ganar a la argentina en el tiempo extra y al minuto 110 messi mete para el barcelona y así conseguir su primer título mundial en su palmarés y eso es lo que podemos decir las coincidencias solo tres minutos diferencia y la verdad para mí parece algo anecdótico porque estuvo muy muy cerca nada más oportunidad de ganar un título mundial pero por cuestiones de la vida y de fútbol que se definen con goles terminó por perder partidos ante jugadores y selecciones como equipos muy fuertes que son alemania y barcelona el barcelona del sextete este que perdió estudiantes es decir se impuso a estudiantes que ganó champions liga copa supercopa de europa de españa entre otros títulos y claro con su polémica en cada una de ellas porque en aquella champions 2008-2009 hay que recordar esta situación hubieron tres penales que no se cobraron al barcelona están al chelsea en este caso en stanford beach y luego terminando valoración por visitante claro en la ida también hubo una situación en la que no cubra una falta y así es que el cuadro catalán avanzada a la final y luego vencería 2-0 al cuadro del Manchester United en Roma eso es todo muchas gracias y será hasta otro vídeo chao chao